Punto final a una polémica disputa legal entre Disney y Florida. Una junta que supervisa los parques temáticos de la compañía en ese estado estadounidense llegó a un acuerdo de 15 años con el gigante del entretenimiento. Como parte del trato aprobado por unanimidad según la cadena CNN, Disney invertirá hasta 17 mil millones de dólares a lo largo de los próximos 10 a 20 años para expandir sus enormes complejos turísticos y parques de atracciones del área de Orlando. El acuerdo también prevé la creación de un quinto parque temático de gran tamaño en la zona, así como dos de menores dimensiones. Disney y la junta elegida por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunciaron a finales de marzo que habían resuelto varios litigios que tenían pendientes, pero que uno continuaría abierto en un tribunal federal. Ambas partes se enemistaron después de que Disney criticara una ley estatal que prohíbe enseñar asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género en escuelas de Florida. Tras esos comentarios, DeSantis nombró un panel para dirigir el distrito especial otorgado en la década de los 60 a Disney para su parque de atracciones cerca de Orlando, que la compañía gestionaba como un gobierno local. Gracias. 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 Gracias.